No me voy a separar, no me voy a ir, ni a suja, no te voy Si me baile aquí, como un ardequil Me voy a separar, no te voy, ni a suja, no te voy Si me baile aquí, como un ardequil Me voy a separar, no te voy No me voy, ni a suja, no te voy Si me baile aquí, como un ardequil Me voy a separar, no te voy Se me baile aquí, como un ardequil Me voy a separar, no te voy Si me baile aquí, como un ardequil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viste cuando dije que no era feliz Todo lo que dije cuando tú ya te acabas de mí Pasará Todo aquello, todo aquello que vendrá Todo aquello, todo aquello pasará Bueno, es un gusto ir a Mejorada siempre A tocaros y a cantaros y a contaros cosas Gracias